¡Aquí está! 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 Cuando llegaba a su barrio lleno de felicidad Subía a las escaleras de la casa de la abuela Pues era donde vivía con los abuelos y su mamá Donde están los regalitos y la tarta con diez velas Que llamaba el chavalito ilusionado para aviar Con lágrimas en los ojos dijo su madre ¿Cómo tengo dinero para regalarte? Ni la tarta ni un balón para poder jugar Si no se puede comprar regalos tú me lo haces de corazón El primero será quítatelo, llanto, alegrar la cara Y una sonrisa para reírnos junto a los dos El segundo regalo muy importante Será que en todo el día no me regañe Aunque se me ensucie el pantalón Y ya el tercero es el regalo pujero Y seguro que el más bello que una madre pueda dar Y es de nosotros que de tus labios hermosos Eres un beso muy grande Y aunque sin tu dedo yo te quiero a ti, mi madre Desde la humilde mirada Desde la humilde mirada de un chaval que está empezando Y los únicos deseos de alcanzar tu gran honor Hoy quiero con mi letrilla homenaje atendida Ante todos mis paisanos lo que me sale del corazón Ramón Díaz es fredilla aunque no te he conocido Porque a los dos nos separan unos cuantos años ya Tu copa nunca caramba a mí en el olvido De que por las palmas se escucha a los chiquillos Recordando tus copillas de carnaval En el barrio de la viña Han puesto luces extraordinarias En el barrio de la viña En el barrio de la viña Han puesto luces extraordinarias Si la comparsa de niños por los años Poca, vaco, alma, van dedicando Esta quiero dedicarla a ti Pa' los chiquillos que salgan en cirio Con la pletilla de seres humanos que tenemos que seguir Y si Dios quiere ser mayor a mis hijos Les cantaré con el alma En el barrio de la viña En el barrio de la viña Este niño nos dice Este niño nos dice que ya no nunca se lo pondrá Porque le queda estrecho y dice que le tiene una gata Pero yo le digo Póntelo, chiquillo Y nuestro vecino le dice Póntelo, ya se va Póntelo, le dice la madre al niño Póntelo al padre Póntelo, 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 póntelo Se lo dicen todos Póntelo, póntelo Que hasta allá no vienen de mis colores Que este ya ni está fiesta ni te molesta con el amor Porque no te das cuenta que me he comprado La talla grande de pantalones Tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Vamos a cantarle el escribido Y tira la cola que coge tu coa Que lleva la bola pa' mojar la brocha Y tira la cola que es de una loca Que no hay problema A una, a una No veo No veo Otra vez me equivoqué Si es muy difícil Me ruega ¡Póntelo, chiquillo! ¡Póntelo, chiquillo! Por el lado que están pasando momentos malos Y están los penaltidos fuera a juego que no sonar Están tocando el pico En todas las faltas Siempre se equivocan con las tarjetas Con los normas Al final el árbitro cuando acaba Se va pa' casa La mujer le guiña Le dice Vamos a gozarnos ya Le contesta Cariño Lo siento Pero no tengo fuerza La mujer se cabrea La patalea Le pega un grito ¿Cómo va a tener fuerza? Si te ha llevado Dos altos días Tocando el pico Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vamos a cantarle el escribido Y tira la cola que coge tu coa Que lleva la bola pa' mojar la brocha Tira la cola que coge tu coa Que lleva la bola pa' mojar la brocha Lo ve, lo ve Otra vez me equivoqué Si es muy difícil Manuel Lo que ahora contamos pa' todos ustedes Es lo que a nosotros un día no pasó Vení no me una randa corriente Me he tardado trabajo empapelado Rápido coquivo la cola y la brocha De este mono viejo De este mono viejo Que mi tío tío Le dejó a Lorenzo Esa buena cola Y nos presentamos en la citación Conta de chura Nos vimos nosotros once Un niño bastante corto Que se acercaba con chulería Ese era el jefe Conmigo vengan señores Nos dijo ese tío bajito Que por mi madre Será un tapón Que te quede ser Valiente niño travieso Me asalta con el colegio Valiente niño travieso Me asalta con el colegio Primero la brocha Quedó, quedó, quedó Plá, plá, plá Y con el semilla Y ya la palanquera, luego con el trapo me voy a preparar, el siguiente sonido irá con tu nueva vocal. Ya con este trapo a la palanquita, un buen año roto me voy a levantar, con el trastalera, la pala de posar. Imagínela con la vocal que aquí puedo llegar. ¡Luz! ¡Cintura del polluelo! ¡Lomeón para pintárselo! ¡Pi! ¡Pi! ¡Va, va, va! ¡Vamos a bailar! ¡Va, va, va! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y con el frío de este año baila o te puede conceder! ¡Hasta tú no sabes por qué yo no me he cobrado! ¡A que no sabes por qué yo uso termo de artín! ¡A que no sabes por qué yo uso termo de artín! ¡A que no me voy a congelar! ¡Mi madre me dice que me quiere casar! ¡Con una chiquilla que tenga un mineral! ¡Que su papá tenga un Mercedes! ¡Que su mamá esté borrada! ¡Que viva mucha alejo! ¡Pisina mientras! ¡Y una cansauna pa poder adelgazar! ¡Que coman un besadá! ¡Mamá! ¡Campaja se concabia! ¡Mamá! 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 ¡Me tira las tonterías pa' llamarlo a todos los días! ¡Mi mamá! ¡Mi misma! ¡Como tenga un suspenso vale a restencerse esfuerzo! ¡Mi mamá! ¡Mi misma! Y si no va a los mandraos, los pinta por la cabeza, le pega boca a la reja, le pisotea una ceja, le choca con la raqueta, se traga a tu una maceta y lo manda a hacer. ¡Deber! ¡Viva, mano, veniva! ¡Oh, oh, oh, deber! ¡Oh, oh, oh, deber! ¡Oh, oh, oh! ¡No vale! ¡Ah! ¡No vale! ¡Es Fromas, se va de Fromas! ¡Queremos a nuestro jefe! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Queremos a nuestro jefe! ¡A mí! ¡Queremos, queremos, queremos, queremos perder debajo de ti! ¡Vacunas, vacunas, vacunas, chuchurú! ¡Vacunas, vacunas, vacunas, chuchurú! ¡Vacunas, vacunas, vacunas, chuchurú! ¡Vacunas, vacuna, vacuna, chuchurú! ¡Vacunas, vacunas, vacunas, chuchurro! ¡Vacunas son vacunas, vacunas que hay! ¡Vacunas a la vacuna, patas y en la suerte! ¡El jefe, el jefe, que fuerte, chuchurro! ¡El jefe, el jefe, que fuerte, chuchurro! ¿Quién me hace? ¡La bonita, sí, la chiquirita, la bonita, muy bonita! ¡La bonita, muy bonita, la bonita, muy bonita, qué bonita, qué... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver!